La Comisión de Hacienda despachó a Sala el mensaje que facilita la ejecución de proyectos de interés social en zonas rurales e insulares. La iniciativa del Ejecutivo pretende subsanar las dificultades presentadas para la ejecución de programas de inversión de los gobiernos regionales tras modificaciones a glosas y asignaciones de la Ley de Presupuestos 2024. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, explicó a las y los diputados que los gobiernos regionales han tenido complicaciones para interpretar sus competencias en la implementación de proyectos durante este año, en particular con la eliminación de la participación de empresas privadas tanto en su capacidad para ejecutar como para recibir recursos a través de subsidios, entre ellos para proyectos de agua potable, saneamiento, electrificación, gas, generación de energía, telefonía celular y comunicaciones en zonas rurales e insulares. Para ello, la iniciativa modifica la Ley de Presupuestos en lo relativo a la participación de empresas privadas, permitiendo que los gobiernos regionales, por resolución fundada, determinen como unidad técnica a una empresa que opere en la región. En segundo lugar, la norma faculta expresamente a los gobiernos regionales a destinar subsidios a empresas para proyectos de inversión de interés social en áreas rurales e insulares. La norma fue aprobada por la Comisión de Hacienda con 11 votos a favor y una abstención.